Por lo una, la Confederación Nacional de Tribunales del país y nos reunimos en Coahuila, perdónenme, estuvimos primero en Zacatecas y en Coahuila nosotros mandamos la capacitación a gente del Ministerio Público y a jueces que fueron allá al tribunal y a una organización que se llama Conjusticia que nos ayuda también en ese aspecto. Se están capacitando fundamentalmente en lo relativo a los juicios orales. Gracias.